¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tapizado tengo el cerco por los antiaéreos que escuchan tronar Nomás pincenla dos veces si se quieren acercar Aguas, aguas Y nomás se miran los melicones con corte en cintura Las caravanas largas y las duras Bien firme pa'l señor de Michoacán Y con los tostones Traigo en función los C4 en los drones Nomás se activan roja en los motores En las tonquetas listas pa' accionar ¡Ay, ay, ay, viejol! ¡A dónde va, viejol! Compa Giovanni Cadena Así tenía que ser, viejo Y así será la máxima ventaja, mi viejo ¡Ale ese carnal! Los élites vienen al tiro Pegan en el servicio cuando hay que accionar Las trevas desactivadas son pura fuerza especial Y belicos son los rancheros minados Los cerros pa'l que va a pisar Los drones van por el aire Y los radares pa' señal jalar Así somos la gallada Pura sangre breva firme pa' el general Y aquí puro cuatro letras No se me vaya a olvidar Así nomás, viejo Y nomás se miran Los melicones con corte en cintura Las caravanas largas y las duras Envirme pa'l señor de Michoacán Y con los tostones No hay buen función los E4, los drones Nomás se activan rojas los motores De las tanquetas listas pa' accionar ¡Allá va! Así nomás, carnal Pura máxima ventaja, compa Giovanni Cadena Así nomás, viejo ¡Ale ese carnal! ¡Guerra!